¡Lucha la línea de meta! ¡No! ¡Tiene campeón Urrao! ¡Estamos ante el nacimiento de un grande del ciclismo, señoras y señores! ¡Este es mi motor, pa! ¡No, qué va, hombre! Usted lo hizo todo mismo, usted con su perrenque. Rigo, una novela conmovedora y enriquecedora, inspirada en la vida del hijo de Urrao. A través de esta obra, se nos presenta no solo la impresionante batalla de un deportista por alcanzar el reconocimiento a nivel mundial, sino también los momentos más significativos de su juventud en las tierras antioqueñas. Desde esta región, con el inquebrantable apoyo de su familia, Rigo emprendió un viaje que lo llevaría a representar con orgullo a Colombia en los escenarios deportivos internacionales. Todo ello mientras pedaleaba con pasión y determinación en su bicicleta. Rigo es un hombre con un espíritu alegre y encantador. Urrao desempeñaba roles modestos como vendedor de lotería, reciclador, todero en una estación de gasolina y asistente de un camión, chiva que pertenecía a su tío. Si quieres conocer el top 5 de los personajes secundarios más queridos en Rigo, quédate porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Entonces, ¿qué? Soy Rigo, mijitos. Y mi historia es también la de mis tres grandes amores. El papá que me arrebató la violencia, la mujer que me tiene chapaleando desde chiquito y la bicicleta que me llevó al podio en las principales carreras del mundo. Número 1. Empezaremos por el queridísimo Sebastián Gutiérrez, el talentoso actor detrás del personaje Chacho. Aporta una dosis de diversión y lealtad a la trama de Rigo. Chacho, el mejor amigo de Rigo, es un espíritu aventurero que parece tener respuestas para todo incluso si no conoce las preguntas. Su sentido del humor y lealtad hacia Rigo lo convierten en un compañero invaluable en cada paso del camino. La conexión entre Sebastián Gutiérrez y su personaje Chacho va más allá de la pantalla, ya que el actor ha compartido sus propias experiencias en el mundo del entretenimiento. Su debut interpretando a Jaime Garzón cuando era joven marcó el comienzo de una carrera que ha sido moldeada por su rica herencia artística. Proviene de una familia donde el baile, la música, el teatro y la actuación son elementos cotidianos. Gutiérrez ha llevado consigo una pasión innata por las artes desde una edad temprana. En una entrevista para Buendía, Sebastián Gutiérrez compartió fascinantes detalles sobre la creación de su personaje en Rigo revelando la inspiración detrás de Chacho haciendo un guiño a la icónica película El Rey León. Gutiérrez mencionó que Chacho está modelado a partir de Timón y Pumba los leales amigos del Rey León incluso señaló que el peinado de Chacho en la serie es un homenaje a estos entrañables personajes. Número 2. Elizabeth Chavarriaco La talentosa actriz que da vida a Sofía Durán en Rigo aporta una montaña rusa de emociones en la trama. Su personaje, descrito por ella como una montaña rusa nos sumerge en momentos melancólicos y hermosos entrelazados con momentos de risa. Sofía es una chica soñadora, apasionada y emocional características que a veces la llevan a vivir experiencias intensas y desafiantes. El papel de Sofía es un gran desafío para Elizabeth ya que marca su primera participación en una producción de esta magnitud. Aunque su experiencia previa se centra en la actuación en cine y televisión su desempeño en Rigo demuestra su capacidad para sumergirse en personajes complejos y cautivar al público con su interpretación. Número 3. Ricardo Hanado Como Gustavo Durán en Rigo Aporta amabilidad y responsabilidad al tejido de la historia Como sobrino de Pedro Durango y primo de Michelle y Sofía su personaje desempeña un papel crucial en la trama y actúa como un nexo importante en la historia de amor entre Rigo y Michelle. Oiga muchachos, les pregunto una cosita ¿A ustedes les gusta andar en bicicleta? Sí, nosotros vamos en bicicleta a todos lados Ah, qué bueno ¿Y a ustedes les gustaría ser parte del equipo de ciclismo acá de Urrao? Oiga, ¿y toca madrugarlo? Claro, claro, hay que madrugar, ser cumplidos con disciplina Ah, no, no, entonces no cuenten con nosotros Para Ricardo Hanado, este papel representa más que un simple personaje es la oportunidad de formar parte de un elenco excepcional y de contribuir al éxito de la historia Aunque ha destacado en el mundo del modelaje siendo una figura notable en diversas revistas y tiendas de ropa su verdadera pasión siempre ha sido la actuación con una trayectoria que incluye participaciones en producciones como La Ley del Corazón 2, El Final del Paraíso, Manual para Galanes y La Nocturna 2 Ricardo ha demostrado su versatilidad y habilidad para sumergirse en diversos roles su presencia en Rigo agrega un toque especial a la trama consolidando su posición como un actor destacado en la escena televisiva Este es el tema de los muchachos con el equipo de ciclismo Ellos quieren que usted haya la carrera en La Pintada Están esperando su apoyo, Valverde, Don Queso, todos allá ¿Qué hubo, pa? ¿Le presenta a un amigo? Otra ahí ¿Qué más? ¿Qué se dice? Ay, es en serio, pa, a ver Número 4 Ela Becerra En su cautivadora interpretación como Berenice en Rigo da vida a una mujer del campo conectada con la esencia de la vida y el amor Berenice no solo es la tía de Rigo sino también su confidente y alcahueta desempeñando un papel clave en la trama A pesar de haber enfrentado momentos difíciles Berenice es un ejemplo de resiliencia superando adversidades con una determinación inquebrantable Ela Becerra se enorgullece de formar parte del elenco de esta telenovela donde su personaje se destaca como una figura incondicional en la vida de Rigo Berenice no solo es una mujer dispuesta a hacer todo lo posible por su familia sino también una presencia reconfortante y sabia en la historia La experiencia actoral de Ela Becerra se refleja en su participación en diversas producciones como El Man es Hermán, Hermanos y Hermanas, Tiro de Gracia, Dulce Amor, Metástasis, Mentiras Perfectas, Comando Élite, entre muchas más No, si aquí azufre ya huele Si esta es la cueva del mismísimo demonio Señora, no escucho que se vaya No señor, y usted con la cara de pelotardado que tiene Señores, yo a ustedes no les tengo miedo Y venía a decirles que más temprano que tarde yo vuelvo a abrir mi puesto de empanadas No que se llaman es las poderosas Número 5 Ricardo Vesca En su fascinante interpretación como Tiberio nos sumerge en el intrigante mundo de la política y las relaciones clandestinas Como alcalde de Urrao, su personaje nos ofrece una visión divertida y a la vez reveladora de la vida política en esa época mientras mantiene una morío de escondidas con Berenice, la tía de Rico La trama se desarrolla en medio de la violencia del conflicto armado Añade capas de complejidad a la historia proporcionando un contexto enriquecedor Ricardo Vesca, además de ser un actor increíble, destaca como director, docente, empresario y gestor cultural Su conexión con la actuación se remonta a su infancia De lo largo de su carrera ha dejado una marca en diversas producciones notables como El Secretario, Amor Sincero, Pablo, el Patrón del Mal y tres caínes Pero siempre he estado ahí presente para colocar la cara para mi pueblo reino Yo hablé con el gobernador y le exigí, escúcheme bien, le exigí que mandara mayor pie de fuerza porque yo pienso en la seguridad y el bienestar de mi pueblo reino ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál de estos personajes es tu favorito? Déjanoslo saber en los comentarios ¡Suscríbete al canal!